Nuestra iglesia, comunidad creyente y peregrina, tiene como tarea permanente revitalizar su experiencia de seguimiento de Jesús. Movidos por esa tarea permanente, hacemos eco a las palabras a la invitación del Papa Francisco que nos invita a avanzar por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Este que es el tema del próximo sínodo de los obispos, es el tema que está como trasfondo también de los últimos esfuerzos en nuestra diócesis. Estamos por celebrar nuestra 16ª Asamblea Diocesana de Pastoral y hemos iniciado este proyecto con una primera etapa que podríamos llamar de pre-asamblea, que consiste en favorecer encuentros de oración, reflexión, estudio, convivencia en los 31 decanatos de nuestra diócesis. Y nos disponemos ahora a realizar nuestros encuentros presenciales. En este año tendremos cuatro encuentros como parte de esta 16ª Asamblea Diocesana. El sábado 15 para la vida consagrada, el domingo 16 para los laicos, el lunes 17 para los ministros ordenados y el martes 18 nuestra Asamblea General. Posteriormente a estos encuentros estaremos visitando nuevamente las zonas pastorales y con todo ello pretendemos impulsar el desarrollo sinodal de nuestra iglesia angelopolitana, uniéndonos así a los procesos que a nivel nacional, latinoamericano y universal se están viviendo. Queremos ser una iglesia más fiel en el seguimiento de Jesucristo y por lo tanto en este año enfatizar el caminar juntos, en donde todos los miembros de la iglesia nos sintamos realmente parte de ella, tengamos los espacios para participar, para hablar, para compartir y también para aportar lo que desde el discernimiento cristiano sentimos que Dios nos está pidiendo en este momento de la historia. Agradecemos a Dios que no deja de movernos con su espíritu y con la guía del Papa Francisco y de nuestro arzobispo don Víctor Sánchez Espinosa, seguimos como iglesia que peregrina en Puebla buscando ser cada vez más fieles a lo que el Señor nos pide.